La presidenta de la región de la isla de Francia, Valérie Pécresse, aseguró que la fuerte presión policial durante los Juegos Olímpicos ha empujado a muchos carteristas de la capital a buscar otro lugar donde actuar este verano. Pécresse presentó este martes ante la prensa las renovaciones del transporte público en la región y detalló también que se han instalado 80.000 cámaras de seguridad en el circuito. La presidenta aseguró que tras reunirse con la dirección de la policía parisina, le confirmaron el bajo movimiento de las redes de carteristas, atribuyendo estos delitos menores al aumento de policías que rondarán los 30.000, 45.000 los días más importantes, con el refuerzo de agentes extranjeros que han servido para disuadir la delincuencia. Según estadísticas oficiales, cada año en París, 9 de cada 1.000 personas han sufrido algún robo por parte de carteristas, grupos que pueden llegar a amasar botines de hasta 20.000 euros al día, sobre todo en las redes de transporte público. Los principales objetivos, los turistas, que suelen llevar encima altas cantidades de efectivo. Pécresse recordó que aunque estos delincuentes son detenidos e ingresados en prisión, cuando salen vuelven a delinquir.